Un chocolate abuelita Amigos, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Esta vez estamos de regreso ya en la Ciudad de México Como ya vieron en el video pasado Que nos regresamos ya para México Para la ciudad Porque igual ya se nos acabó el tiempo De estar allá en Chile Fue algo increíble En verdad, fue muy triste dejarlos a ustedes Y regresar porque En verdad, fue una experiencia increíble Y es un país muy, muy hermoso Entonces, pero Pero, vamos a ir otra vez Entonces, no se preocupen Porque nos faltó muchas cosas por conocer Que muchas cosas que nos recomendaron a ustedes Pero que ya no nos dio tiempo Y hoy estamos con Ángel Ángel es Un amigo nuestro, ya de hace mucho tiempo Que hoy Se juntó con nosotros Porque igual acabamos de llegar de Chile Y nos quería ver, entonces Ahí está Bueno, entonces Lo que haremos hoy es que Iremos al supermercado aquí en México Pero, ¿por qué iremos al supermercado? Porque les queremos mostrar Las cosas que para nosotros son cotidianas Que llegamos al supermercado Que regularmente compramos para nuestras casas Es que son de la Ciudad de México Pues ya sabrán que productos hay Está empezando a llover Entonces voy a guardar la cámara Justo aquí enfrente está la Comer Que es donde vamos a ir Es este Este supermercado de aquí Pero Ya nos movimos de allá Y nos empapamos, ¿verdad? Mira Él metió hasta sus pies ahí Vean esto Esto solo sucede en México Amigos, al final de cuentas Logramos pasar Todo Logramos Toda esa inundación Pero Lo logramos Lo logramos, ¿verdad Ángel? Ya estamos dentro de la Comercial Mexicana Así se llama Comercial Mexicana O la Comer Justo está ahí enfrente Mira, ponte acá Ponte acá Ponte así Y pon tu mano así Enfrente ¿Crees que si me suena una de estas maracan? Sí Está justo ahí el poli Entonces vamos a Vamos a agarrar el carrito Para entrar a la Comer Son así Y vamos para adentro Bueno, amigos Ya estamos adentro del supermercado Aquí en México Entonces esto es lo que vemos Cotidianamente Así lo que nos hace normal Ver a nosotros Chequen Esta es una fruta Que se da mucho aquí en México La guanabana Es muy rica Tiene un sabor súper rico Así es Blanquita Y tiene como pepitas adentro Las papayas Oh, suelta polvita Dos tipos de melones Están buenos Todas las semillas Por aquí Y esta es la parte De carnes Y ahí hay pollos Y carne, carne Mucha carne Por todos lados Aquí en México Hay tacos de lengua Para los que nos ven De otros países Y si eres de aquí en México Sabrás que el taco de lengua Es muy rico Y mira Este es un pato Like si te gusta El taco de lengua Pato Este es un pato Como en una bolsa Oh, pobre pato Toda esta es la parte De pescados Y mira Este es un cangrejo Y aquí hay un montón De lechitas Mira Mi favorita es esta De Hershey ¿Tú qué te vas a llevar? Una pajita Mira Lucy Una torre de agua de coco Quiero mostrarles Que este pasillo Es como todo en miniatura O sea, son shampoos y acondicionadores En miniatura Hasta perfume Sal para spa Sal para spa blanca Oh, es como con la que te pones a jugar Estas son las bombitas Que las echas al agua Y Oh, y aquí también las venden Sí Oh, mira ¿Esto qué es? Sal Sal A ver, si la pruebo ¿Qué pasa? A ver No No Esta es la zona de Salchichonería O sea, donde venden Todos los jamones Jamones Si, dije jamones Todos los jamones Y salchichas Y todo eso ¿Ve este queso? Es enorme ¿Por qué te estás tomando La leche adentro del súper? Pan dulce Pan dulce Pan dulce Y aquí hay bolillos Estos son bolillos De aquí de México Es como lo que se come más Acá en México Para una torta O algo así Y este también Es como el más tradicional Y este también Si han visto el chavo locho Es como esa su torta El que se hace Y esto te salva mucho Porque cuesta Uno con cincuenta centavos Entonces Es barato Y es muy rico Este supermercado Tiene dos pisos Así que ahorita Vamos a subir Y algo que debían de cambiar De aquí Es que Esto va súper lento Y va como A un kilómetro por hora Llegamos A la parte Burmette Las cosas caras Que se pueden vender En un supermercado Están en esta parte Este también es un nuevo empaque Como de Sprite Está chido De Sprite Más chiquito Quiero mostrarles Este refresco Es muy delicioso Porque sabor vainilla Está muy rico Mira esto Uy los hielos Es para hacer tus hielos O sea ya vienen así Como con el agüita La metes tu refri Y Realmente aquí en México Casi todo tiene chile Cacahuates Enchilados Enchilados otra vez Surtido selecto Pero está enchilado Papas Plátanos fritos Chicharrones Entonces hay papas 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 Y hicimos un video No sé si recuerdan De probando papas mexicanas Y Estas fueron de las que probamos Pero esta es como la versión enorme Estas son mis favoritas Estos igual son riquísimos Los runners Ay sí Y aquí al lado de las papas Está súper padre Porque Está Nuestra sección favorita Que es Los dulces Vean aquí están Todos los dulces que hay Estos son como chocolates 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 Este se llama Bocaín Este es de mis favoritos También aquí en México Todos los dulces aquí Son riquísimos Es que a nosotros Nos encantan los dulces ¿O no Lucy? Sí Pero estos Son mis chocolates favoritos Si quieren conquistar Una chica Denle uno de estos Sí funciona A lo mejor les haga caso A lo mejor no Depende Mira esto Y ya voy Hay Milka Aquí hay los Milka Empezaron a llegar Milka Wow que delicia Eso no los había visto Aquí todavía No Pero Están los Milka Oh pelón pelón rico Ese también Lo vieron en un video pasado Que probando los dulces Son ricos Y hasta aquí terminó La sección de dulces Que es nuestra favorita Sí Vean Estos son Como bebidas Para darte energía Powerade ¿Cuál es tu sabor favorito De Powerade? Ese De Muras Y bueno Bebidas energéticas Más agua de coco Y vamos a la parte de los jugos Este es el té que siempre venden Como súper rico Es como refrescante Sabe rico frío Sí Muy rico Y ya pues hay un montón de jugos Y ahí está el Boeing Que aquí el Boeing Es como lo más típico que hay en México Está del Valle Está Jumex Hay un montón de tipos de jugos Son muy ricos todos Y esta es la parte de las galletas Uy estas son riquísimas Estas son riquísimas Son deliciosas Estas son de las que siempre comía en mi infancia Son galletas Oreo Emperador Estas son unas galletitas de queso Que solo las vendían en Estados Unidos Y ahora las venden Chocolate abuelita Mira aquí hay un montón de pan de bimbo Uy estos roles Estos roles son riquísimos No y este el pan de mármol es delicioso Pruébelo Con leche Estas son como todos los juguetes que hay Uy ve este Arturito Aquí hay té Visto té de Jamaica Este de té chocomilk Es como de los que siempre me hacía mi mamá Mira Lucy no sabía que el chocolate abuelita ya tenía en polvo Hay un montón de café 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 por todos lados Y este también es de nuestras secciones favoritas Bueno todo lo que se haga en los cines es sección favorita de nosotros dos Y también supongo que vean que ¿Verdad que esta también es tu sección favorita? Si Hay un montón de cosas Lucky Charms Charitos Rutilupis Choco Crispis Oh mira Lucy ¿Cuál te llevarías? ¿El de princesas o el de Appenders? No el de princesas Vamos a llevar uno ¿no? Appenders ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Este o este? Este probablemente sea la caja más tierna de cereal Que hemos visto Si Este por un momento fue mi cereal favorito hace mucho tiempo Pero Me desespero Porque es como sabor cacahuate Ya vamos a pagar las cosas Y lo único que vamos a pagar va a ser esta lechita de aquí Que se tomó Lucy Porque Pues tenemos que pagarla Oh Ghostbusters ¿Tú también te estás tomando tu lechita aquí adentro? Tenemos que pagar las dos lechitas Que ya se las tomaron Perdón Vean Estos son mis chocolates favoritos Estos son mis favoritos Amigos Alguien abandonó este plátano aquí Este enorme Y bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Si Ya se está haciendo un poquito largo Porque ya lo alargamos un poco Si Porque estuvimos viendo un montón de cosas Que nos encantan Si Entonces espero que les haya gustado mucho el video de hoy Muchas gracias a alguien que nos acompañó Y pues espero que se hayan visto cosas nuevas Si Son de la Ciudad de México Muchas gracias por todo Les haya gustado ver como las cosas que son de su país Y que Que les gusta igual comer y todo eso Igual Las cosas que les gusten comer y todo eso Déjenlo en los comentarios Dejen No sé Me gusta este cereal Me gusta los dos dulces Y si son de otro país Igual Dejen Me gustaría probar esto Entonces Espero que les haya gustado mucho Y Muchas gracias por todo el apoyo En verdad Muchas gracias a todos En verdad Es increíble todo el apoyo que nos han dado Y No olviden suscribirse Darle like al video Si les gustó Y Compartirlo con todos sus amigos Si No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción Y chequen En todo esto lo hicimos en lo que bajamos Las cosas Las escaleras mecánicas Que les digo que se tardan Años Entonces Adiós Gracias por todo Bye Chau 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 Chau